Los resultados, la verdad es que han sido muy buenos, muy buenos. En general, debo decir que repetimos cifras del año pasado que, como saben, fueron 22 millones de kilos y que son unas cifras, a nosotros nos parecen ya, pues, difícilmente superables, ¿no? Porque, claro, es casi medio kilo por habitante en dos días. En general, yo diría que en todos los sitios, porque evidentemente no ha sido idéntico, pues se está moviendo la recogida entre más 5 o menos 5%. Quiero decir que, por lo tanto, como la cifra es tan importante, pues, yo lo considero que es la misma que el año pasado, evidentemente. Claro, más 5 o menos 5. Aquí, en esta zona, hemos tenido bastante éxito con el bono solidario, que a pesar de lo que la gente, algunos decían que si el Black Friday influía o no influía, nosotros hemos repetido cifras y entendemos que nos ha influido significativamente. España sigue siendo solidaria. El resultado de esta solidaridad es repetir 22 millones de kilos, como hicimos el año pasado, y que yo tengo que agradecer y nos damos por muy satisfechos con la cifra que hemos conseguido.